Empezaron a caminar por la isla cuando comenzó a moverse el suelo y a sonar un estruendo espantoso. ¡Ya suenan otra vez tus tripas! ¡No, amigo Silván! ¡Esta vez no! ¿No serán las tuyas por casualidad? ¡No, por cierto! Parece que viene de lejos. ¿Qué es? ¡Es el suelo que tiembla! ¡Es el daño! ¡Se mueve mucho el suelo! ¿Quién ha osado despertarme de mi sueño? ¿Quién de vosotros se ha subido a mi cabeza? ¡Primo! ¡Primo! ¡Ven que está subido mi cabeza! ¡Ah! 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 Los niños, ¿quién ha molestado a mi primo? ¿Y de dónde habéis salido tanto niño? ¡Ah! ¡Uy! ¿Pero quién hay aquí? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Habéis sido vosotros? ¡Donador! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Esperad que os coja! ¡Y veréis! ¡Os voy a hacer picadillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Aquí paso! ¡Aquí paso! ¡Ah! ¡Qué asunto se ha acogido! ¡Ah! 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 ¡Ah!